¡Bus! Coronel, mala noticia. Hemos examinado a los caballos. Y mire para allá, no hay ni uno que pueda caminar. O están heridos, o matungos, o derringados. El más mejorcito es el panmichis. Y está el petroncado. Lo único bueno es que el enemigo está tan de guabina como nosotros. Y gracias que no tiene caballería. Señores oficiales, heroicos infantes de la patria. El clima horrendo de esta inmunda isla. Y no el enemigo, a quien teníamos derrotado, nos obliga a tomar una tristísima decisión para todos. Retirarnos y reorganizarnos. ¡Lancero! Usaré este la princesa. Caballería elite. ¡Victoria! ¡Ya empezamos! ¡Qué manía, Jolín! Coronel, no pudimos traer agua. Los españoles están en el río. ¡A cara! Habrá que esperar a que sea de noche. ¡Gracias! Impresionante ¿Quién lo iba a decir? ¡Una yegua tan linda! Pero que siguen ciegamente a cualquier caballo bravo Como a estos tres machos asesinos De una ferocidad feroz ¡Apacaremos en tres horas! ¡Refrescada las yeguas! ¡Apacaremos en tres horas! ¡Un caballo, mami! ¿Uno naranja manchado? ¡Ese! ¡Palmiche! ¡Las yeguas! ¡Las yeguas! ¡Llevan las yeguas! ¡Pobre Palmiche! Lo harán bufú de taza ¡Pobre Palmiche! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Coronel, vienes para allá. Vienes a caballería. Ahora sí estamos fritos. ¡Compay! ¡Qué palmiche! ¡Qué bruto es, cara! Se metió en el único cañón sin salida que hay por aquí. ¡Compay! ¡Qué bruto es, cara! ¡Mitamos que estén éjitos! ¡Á, amad было! ¡Esperar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen las yeguas! ¡Victoria! ¡Pero con los mambices montados arriba! ¡Están buenas estas lancitas pa' ser fogatas! ¡Oiga! ¡Como se han espabilado los caballos con todas estas yeguitas nuevas en el escuadrón! ¡Sí, cara! ¡Pero no veo Pamiche en la salsa! ¡Pamiche no está en eso, compay! ¡Pamiche es un caballo de guerra! ¡Corre! ¡Coño a pe oluyor! ¡Amén! ¡Si tú!